Solo dos lograrán participar de un corto de ficción que será pensado y realizado exclusivamente para ellos. En esta etapa, el jurado deberá elegir al ganador de Revelados. Alejandro Monfortes, Abel Cunto, Mariano Rabendo, Andrés de Chastal, Ezequiel Capeletti. No hay donde mejor decir. Bienvenidos a los originalistas de Revelados. Vamos a decirles un poquito por qué están acá. Algunos de ustedes van a llegar a la performance para que nosotros debatamos y otros va a ser al final de la etapa. Ay, te juro, estoy re cansada. Me tardó un montón de llegar a este lugar. Lo que se me planteó al momento de evaluarte fue el si te sacamos del personaje, qué otra cosa me podrías brindar como artista. A mí me gustó mucho el personaje. Pienso que tenés muchísimo talento. Gracias. Me gusta mucho el look. Lo que sí no me gusta es la peluca. Te soy sincero. Es bokeh para darle comicidad al personaje. Vamos, está bien. Claro, es bizarrito. Claro, bizarrito. Está bien. El patrón fue muy precisa, muy prolija y muy ingeniosa también. La verdad que sí. Fue excelente. Las cucarachas al ver semejante banquete dejado al sumer set. Estabas muy nervioso en el canal. Sí, ahora también. Ahora también. Vas a tener que buscar tu manera de trabajar los nervios. Realmente lo que a mí me pareció es que me encantó la performance. Me parecía mucho con dificultad porque el tema de mantener los tics me gustó, la disfruté y fue bastante creíble. ¿De Pablo? Sí, a mí también. Tenés un gran talento. Me gustó mucho. Volver a empezar, que aún no se apague el fuego, queda mucho por andar. Me encanta tu color de voz. Me parece que sos afinado, que tenés seguridad, que sabés transmitir las cosas que captás. Me pones nervioso porque no te cuesta nada. Me parece que quisiste meter mucho en dos minutos, que sos actor, que sos bailarín. Hiciste un playback maravilloso también con una teatralidad enorme. El que mucho abarca poco a mí. A Chico Zona le vamos a decir a ustedes quiénes son los que van a dar un paso al frente. ¿Ese quién? Mariano. Y Andrés. Nosotros dos les informamos que hasta acá terminan los que quedaron atrás. Muchas gracias a los que atrás fue muy bueno, pero acá termina su etapa. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a ver la performance de los tres. ¿Cómo? Ni el humano más sucio sobre la tierra es capaz de dejar una cocina en este estado. Que ya no tengo alas sin ti. Bueno. Fue unánime, ¿no? Sí, costó, pero... Costó. Y la persona que va a ganar, revelados en este momento, es... Andrés de Chazal. ¡Bravo! Estoy ansioso para ver ahora qué sigue, ¿no? No, 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 no Gracias.